Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. Con el alumbrado se da oficialmente la bienvenida a este diciembre del año 2018. Vamos a ver qué cosas suceden, qué cosas pasan en la ciudad de Manizales. Estamos mostrándoles a todos ustedes el día de hoy el alumbrado desde la Plaza de Bolívar a un lado de la monumental Catedral de la ciudad de Manizales que todos conocemos. Y hoy vinimos a visitar la Plaza de Bolívar porque es Plaza de Bolívar con el alumbrado auspiciado por muchas diferentes entidades de la ciudad. Algunos supermercados que se hacen presentes y hacen posible llevarle a toda la gente que visita el centro de la ciudad este alumbrado tan bonito que hoy tiene diferentes motivos alusivos a lo que es el cable aéreo que se ha convertido en una de las representaciones más importantes de la ciudad y que muchos han intentado copiar. Y además nosotros mismos vamos a ver si elaboramos otros cables aéreos a los alrededores, lo que llamamos la perisferia de la ciudad. Y es que poco a poco por la carrera 23 empiezan a verse un poco de visos de lo que será la navidad, o sea, la celebración en esta época navideña. Sí, pues realmente hoy es 8 de diciembre, la gente está en las calles aprovechando además que los almacenes van siendo festivos y los almacenes están casi todos abiertos, entonces eso hace que la gente también salga y mire y separen los aguinaldos para el 24. Y es que no hay nada mejor que salir temprano a hacer las compras, ya que a última hora a usted le toca comprar lo que quedó de rezago y al precio que esté para dar sus aguinaldos o para entregar sus regalos. Salgan ahora que hay tiempo y ahora que hay espacio, mientras se va acercando el 24 de diciembre. Sí, eso no le pongan a esperar de que esos almacenes, esas tiendas de cadena o lo que se hagan. Aules o Viernes Negro. Sí, esos ya no se llaman, sino aprovecharon hace 15 días, que hubo, que ahorita ya no. Además, el día de diciembre empezó realmente fue ayer. En eso sí discuto con usted, porque el día importante pudiera ser hoy, ya que ayer pues fue 7 y hoy que es 8, es el día que realmente se celebra el Día de las Belitas. Además, pues en la noche de hoy la gente hace fiesta, se reúne con la familia, hacen asados y al día siguiente, o sea mañana, el 9, va a estar el andén lleno de papeles de parafina, que era cuando nosotros éramos niños, hacíamos los llamados diablitos, con lo que sobraba del Día del Alumbrao. Así continuamos y les damos la bienvenida a esta Navidad en Tres Desconectados. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Entonces estamos iniciando la Navidad y quiero mandar un saludo súper especial a Tres Desconectados. ¿Qué más, hombre, que empezar este diciembre con alegría, con humor, con buena vibra? Y aquí les va pues, oiga, ¿cómo le parece el tipo de esos que eran muy jugadores? ¿Qué les gusta, mejor dicho, viciosos al juego? ¿Cómo le parece que se fue todo el día para el bingo? Y juegue, juegue, bingo, no ganó, no ganó. Cuando igual le parece que salió a las 12 de la noche, salió a las 12 de la noche y el hombre ya ofendido, pues llegó y se guardó la tablita, ¿cierto? Y se la metió por dentro de la chaqueta. Y el hecho de ahí para abajo, ¿cierto? El hecho de ahí vamos para el Carmen, ¿cierto? Un barrio aquí muy popular, aquí en el barrio de Manizales, cuando igual le parece que el hombre llegó y está la iglesia del Carmen abierta, cuando dijo, fue María que hizo a ganar. Y llegó el hombre y sacó la tabla, sacó el cartón. Entonces el padre estaba en plena homilía, cuando dice el padre, hijos míos, el 7 de diciembre, todo el mundo confesado porque es el día de las velitas. Cuando llegó el borrachito y tapó el número 7, dijo, empezó bien el semana, empezó bien. Cuando dice el padre, hijos míos, el 8 de diciembre, todo el mundo confesadito porque es el día de la Inmaculada Concepción. Ya hemos llegado el borrachito y tapó el 8, llegó el mar, empezó bien, empezó bien el semana. Esperó el 24 y esperó el 31, cuando llegó el padre, hijos míos, el 24 de diciembre, todo el mundo confesado porque ahorita nace el Salvador, nace Jesús. Y tapó el 24 el borrachito y llegó, esperó el 31, esperó el 31, decía el borrachito, cuando ahí mismo dice el padre, hijos míos, el 31 de diciembre, todo el mundo confesado porque viene año nuevo. Cuando dice el borracho para allá, bingo, cuando una señora por allá en plena misa, claro, líbrame, señor, ya vi que esa vieja hueona, el primero que me gana esto el día la va a librar. Chao, chao. Y dentro de ese ambiente festivo que vivimos el 8 de diciembre, pues hubo un concierto y nuestro compañero Carlos Cárdenas estuvo allá. ¿Qué pasó en ese concierto, Carlos? ¿Cómo le fue? Bien, hasta donde cantó Nelson Velázquez. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Nelson Velázquez? El señor llegó tarde, todo prepotente, con ínfulas de estrella, el concierto de él era de 12 de la noche a 2 de la mañana, llegó a la una y media, todo tranquilo, en traje deportivo, ni siquiera en traje de gala como debía de presentarse un artista. ¿Falta de respeto para el público que lo estaba esperando? Yo creo que sí. Se subió a la tarima faltando 20 minutos para las dos, cantó dos canciones y se fue. Ah, pero me imagino que nosotros, como somos de reaccionarios, de, pues, fuertes, que no nos dejamos tumbar, se rebotaron, se rebotó la gente allá. No se rebotó, donde este artista hubiera sido su presentación. En otro escenario fuera el de Manizales, como Bogotá, Medellín, Cali, yo creo que no le habían respetado a la orquesta, se lo hubieran destruido completamente. Aquí no pasó nada, únicamente se murmuró, le lanzaron improperios, insultos, pero de ahí no pasó. En otro escenario fuera de Manizales, yo creo que le hubiera ido mal. Pues no es que estemos alentando la violencia, ni mucho menos, pero sí, hay que reclamar por las cosas que nosotros pagamos. O sea, si pagamos por un concierto, que nos den un concierto completo, no que nos den dos canciones, que no con el vestuario adecuado, y además de eso, que nos irrespeten de esa manera y que se bache. Simplemente sin ninguna explicación. Ahí le queda pues la experiencia una vez más a Manizales con estos artistas. Ahí sí, pasa mucho, pasa mucho. Ahí está Carlos Cárdenas a través de Tres Desconectados. Muchas gracias. Y es en esta época decembrina cuando todo el mundo desempolva los ahorros para verse como millonario con los diferentes restaurantes chiles, lo que no es un año todo el año. Pero pues, así somos, con un año, decimos que esta celebración es una celebración que por acá vemos todos con el día de hoy en este momento para después del alumbrado y del 8 de diciembre, que ya celebramos el alumbrado de Tres Desconectados. Y es colocar que pueda ocurrir también en un restaurante chino. Uno no entiende nada, todos alegan, es un caos. Pues, no sé, nunca había pasado esto, pero ahora que vino Tres Desconectados, está sucediendo, está sucediendo. Después de dos horas, casi dos horas que estábamos esperando, ¿sí o no? Sí. En el restaurante chino salimos. Y todo sea por disfrutar el diciembre, la navidad, y todas las cosas que se viven en Montonera y que pues que hay que vivirlas para poder sentir que se estuvo diciembre. Ya hablábamos de lo que era el alumbrado, las velitas, y ahora ya empezó la temporada de compras. Hay que comprar para toda la familia, acá uno de los integrantes, para que los alumnos se sientan mal. Y mira que se antoja el tío Marcos. Ay, voy a decir, ya tengo que antojarme. Ahí está. Continuamos de compras por el centro de la ciudad de Manizales. Esto es Tres Desconectados. Y es todo lo que teníamos para contarles el día de hoy. Estuvimos haciendo un recuento del primer día, la primera llegada, o sea, el acercamiento número uno con la navidad. De esta navidad de 2018, estuvimos viendo lo que sucede en las calles. Primero vimos lo que pasó en el alumbrado, luego lo que sucede en las calles con las compras, la poca gente que hay, y luego vimos un poco lo que se vive en los restaurantes chinos, porque por esta época todo el mundo se cree millonario, y va y no cocina, ¿no? Vamos a gastarnos la prima, pues, en el restaurante chino. Y al final, estos embalados en enero, empeñando la olla pitadora, el equipo de sonido, lo que tengan en la casa para recuperar la plata para comprar los cuadernos de los niños. Además, estuvimos viendo una pequeña protesta que hizo uno, un reconocido periodista en la ciudad de Manizales, acerca de un concierto que hubo en una discoteca llamada, no, mejor no digo, en la zona de Expoferias, donde un artista fue y apareció, y luego de aparecer tarde, apareció en Sudadera. Falta de respeto con el público, como si no se merecieran, no hubieran pagado la boleta, o no se las hubieran regalado, o se las hubieran ganado en una emisora local. Esto fue, pues, como el recuento de lo que se vio este primer fin de semana en acercamiento con la Navidad. Ah, y tuvimos a nuestro humorista de cabecera, Carecostal, contando un chiste que, pues, no sé, dice que se sabe 1500, siempre cuenta los mismos cinco, pero este estaba como bacano. Continúen en sintonía con nosotros, luego llegaremos con más informes en este diciembre, y ferias, esto es Tres Desconectados. ¡SAMURAI! 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 ¡SAMURAI!